Rodríguez Zamora. Muchas gracias, diputado. Con su permiso, saludo con mucho gusto a todos mis compañeros legisladores y sea bienvenido, señor secretario, a esta comparecencia. Y permítame expresarle lo siguiente. En el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador y el informe de labores de la Sedatu, que abarca este segundo año de ejercicio del gobierno federal, evidencian una preocupante discrecionalidad en las materias que son competencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y si bien es cierto, el ramo 15 en el presupuesto de egresos de la federación tiene un aumento considerable. En el ejercicio 2020 se asignó a este ramo administrativo un monto de 10.939 millones de pesos, mientras que el proyecto para este 2021 se aumentará a 16.624 millones de pesos. Para lo que consideramos, es para atender las grandes necesidades del desarrollo agrario, territorial y urbano, así como los grandes proyectos. Pero el aumento del 52% anunciado por usted en el mes de septiembre y que relaciona con la llamada reactivación económica es destinado en su mayoría al programa de mejoramiento urbano, que opera en tan solo 14 de los más de 2.400 municipios del país, lo que exhibe las limitaciones del actual proyecto gubernamental. Por otro lado, señor secretario, quiero llamar su atención a algo que es de conocimiento público y que el PRD ha manifestado constantemente. Este aumento al programa de mejoramiento urbano, concentrado principalmente en estados del centro y sur del país, tales como el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ¿Acaso se debe a que son estados en donde se encuentran tres de los proyectos de desarrollo regional que el presidente ha marcado de forma clara y que todos ya conocemos, que son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Corredor del Istmo? Agradezco de antemano su respuesta. Gracias, Escuán. Muchas gracias.